Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Bueno, y aquí en Hora 15, ustedes saben, al comienzo del programa mencionábamos este conflicto entre Irán, entre Israel, que se encuentran justamente en uno de los momentos geopolíticos más tensos de su historia, después de que la República Islámica atacara directamente a Israel desde su territorio. Estamos en línea y le vamos a dar la bienvenida a Diego Guellar, el ex embajador argentino en Estados Unidos, en China y Brasil, y también, claro, la Unión Europea. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta comunicación aquí con Hora 15. Bueno, la verdad que es un conflicto donde, más allá de los pedidos de otros países también para que no se respondan los ataques y demás, se sabe que hubo un ataque por parte, en este caso, de Irán, que no lo reconoce de alguna manera formalmente, pero la pregunta, ex embajador, tiene que ver con cómo puede seguir escalando este conflicto con Irán, en este caso. Bueno, esto es una gran pregunta que es muy difícil contestar. Sin lugar a dudas, estamos en una guerra abierta, ya no encubierta como era hasta ahora, que Irán operaba a través de Erzbollah, un grupo que controla en el sur del Líbano, o Hamas, en la Franca de Gaza, o los UTIs en Yemen, ¿no? Que colaboraban, pero era una suerte de guerra indirecta. Exacto. Ahora, lo que hizo el sábado pasado, con un ataque masivo, 350 cohetes de mucho poder, lanzados directamente desde Israel, desde Irán y oficializados como un ataque directo a Israel, por supuesto, que es una declaración de guerra, de eso no hay ninguna duda, no es un hecho aislado, sino es una declaración de guerra con todo y con una capacidad destructiva enorme que no se pudo concretar, o sea, ninguno de los 350 artefactos que pudieron entrar en Israel, fueron interceptados muy exitosamente. Israel aclaró que, por supuesto, se reservaba el derecho de devolver este ataque en el momento, de la forma que lo considerara. Ayer hizo una devolución limitada solamente a una base militar, es decir, sin consecuencias para la población civil, es decir, midiendo el daño, por supuesto. Exacto. Pero cómo viene el resto, veremos. Hoy hay estado de guerra declarado y por lo tanto lo que ocurra es muy peligroso porque todo conflicto de este tipo cuando escala puede ser de consecuencias muy difíciles de prever. Claro, claro. Porque qué pasaría, digo, en el norte de Israel, usted recién mencionaba a Jezgolá y demás, digo, cómo puntualmente, qué es lo que puede llegar a ser Jezgolá en este caso. Bueno, Jezgolá es un grupo mucho más poderoso militarmente que jamás. Sí. Obviamente sabe que se ataca abiertamente, ha tirado a algunos jueces, pero es un dato limitado, es un frente limitado, pero si por supuesto lanza una ofensiva, sabe que la contestación de Israel va a ser con todo. Es decir, Israel pelea cotidianamente por su subsistencia, que es un territorio más chico que la provincia de Tucumán, totalmente rodeado por, en muchos casos, estados enemigos, que tienen como consigna la destrucción y eliminación de Israel, de la faz de la tierra. Entonces, es obvio que tiene una situación de estrés, de supervivencia cotidiana. A veces es difícil de entender fuera de la región esa situación y, por lo tanto, también la contundencia de las respuestas que Israel tiene que dar porque está en juego su subsistencia. Esto ha ocurrido con el ataque del 7 de octubre, donde entraron los terroristas de Hamas, mataron indiscriminadamente a 1.200 civiles y frente a un dato como de este tipo, se da el ingreso de Israel a la franja de Gaza con un hecho humanitariamente horroroso, pero provocado por Hamas, porque Hamas sabe que además utilizas a los civiles, su propio pueblo, como escudo humano. Entonces, se da una situación de violencia brutal, pero Israel se juega el todo por el todo. Cinco minutos de descuido y puede perder su existencia y la totalidad de su población. Entonces, esta es una situación que es difícil de imaginar nosotros que estamos en zona de paz, por suerte, en eso no tenemos conflicto con nuestros vecinos. O sea, en esa situación estamos discutiendo si los vecinos pueden venir o no a usar los hospitales o las escuelas. Ese es nuestro máximo debate con los vecinos. Es siempre un debate pacífico y obviamente no tiene estas características de ninguna manera. Entonces, es difícil ponernos en los zapatos de la nación y del pueblo israelí, pero su contundencia es la única forma que tiene de garantizar su supervivencia. No está creciendo Israel en territorio, ni está conquistando, sino sencillamente está luchando por sobrevivir. Exacto. Ahora, las cosas no siempre habían sido así, ¿no es cierto? Para ni entre Israel ni Irán, o sea, era lo contrario en algún punto, ¿no? Porque Irán en su momento era, o probablemente, uno de los aliados más conflales de Israel. Claro, hasta 1979 que llega el sistema teocrático de los ayatolas, lo hichan al ya de Persia, que era el régimen más pro-occidental de alguna forma y con mejor relación con Israel, y bueno, lo transforman en una causa religiosa, totalmente espiritual, entre comillas, es la eliminación del pueblo de Israel. Entonces, obviamente esto ha estado siempre presente, pero es la primera vez que hay estado abierto de guerra. Yo creo que esto tiene una motivación, que es que en los últimos años ha habido un acercamiento creciente entre Arabia Saudita, que le disputa el poder a Irán en el mundo árabe, y trataron de abortar ese acuerdo, yo creo que quizás este es el momento, estoy seguro que hay negociaciones muy activas para que ese acercamiento pueda producirse y cambiar un eje de guerra en un eje pacífico. Perfecto. Ahora, Guélar, justo ayer, ¿no? El ministro argentino de Defensa, hablamos de Luis Petri, presentó una carta de intención para que el país se torne un socio global de esta alianza militar, esto lo hizo a través de la red social X, ¿no? Twitter. Sí, sí. En Europa allí, él está donde firmó un acuerdo por la compra de 24 aviones de combate, F-16 usados al ejército de Dinamarca. Digo, ¿qué puede pasar con respecto a este tema con la relación con China, ¿no? Puntualmente y con otros países. Bueno, yo creo que en esto, le recuerdo, yo como embajador en Estados Unidos, me tocó negociar la condición para Argentina de principal socio extra-OTAN de los Estados Unidos, es decir, nosotros ya estábamos con una pata puesta en la OTAN. Yo creo que esta caracterización que es nueva, la de los socios globales, incluye ya una serie de países que tienen ese estatus, es estar donde tenemos que estar, nosotros somos occidente, ¿no? No estamos, a mí no me gusta la palabra alineación, no me gustó cuando la usaba el presidente Menem, y no me gusta cuando la usa el presidente Milley, no por estar en contra de la política, porque yo creo que estamos en el lugar donde tenemos que estar por ser occidentes. O sea, lo que no podemos es plantear que esto es una forma de alineación porque entonces mañana viene otro y nos lleva para cualquier otro lado. Yo creo que somos occidente, lo digo con más firmeza que la palabra, o sea, la palabra alineación o el concepto, no me gusta porque lo veo circunstancial. Ser occidente es permanente, que nosotros tengamos esta condición y este vínculo con la OTAN, estoy totalmente de acuerdo, que es el lugar donde tenemos que estar, y esto no choca con una gran relación con China, me ha tocado ser embajador en China y abrir muchísimo el comercio con China, y creo que no solamente lo tenemos que mantener, sino incrementar. Y doy el mejor ejemplo que es la propia Estados Unidos, que tiene un conflicto geopolítico mundial, que es el conflicto del siglo XXI, y al mismo tiempo es la más grande sociedad entre dos naciones que se haya construido en la historia de la humanidad. 700 mil millones de dólares el año pasado en comercio, y hay todas las empresas estadounidenses que están instaladas en China, trabajando para China, para Europa, para Estados Unidos, entonces se puede hacer estas dos cosas, las hacen nuestros vecinos. Chile, Uruguay, Brasil tienen como principal socio comercial a China, y tienen una relación muy sólida con Estados Unidos, o sea que no tenemos que optar entre Estados Unidos y China, tenemos que ser occidente, que nos marca un lugar muy claro en el mundo, con una relación, por supuesto, estratégica, muy importante con Estados Unidos, pero un vínculo que la verdad, a mi juicio, no tiene límites con China en materia de inversiones, de comercio, de turismo, el mayor grupo hoy de turistas en el mundo son chinos, son chinos, si a nosotros nos interesa o no nos interesa que vengan muchos turismos chinos a nuestro país y a la región. Entonces yo creo que no hay que transformar las cosas en blanco o negro, no son opciones. Tenemos una identidad con esa identidad que es muy diferente a la identidad política que tiene China, pero estamos en un mundo que hay que convivir. E integrarnos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Diego Guaylar ha sido muy amable por esta comunicación con Hora 15. Gracias a ustedes y muy buen fin de semana. Igualmente, igualmente para usted. Muchas gracias. Hablamos con Diego Guaylar, ex embajador argentino en los Estados Unidos, China y Brasil, y también la Unión Europea que nos daba detalles sobre este conflicto entre Irán e Israel.